Lo pone uno a visualizar una ciudad diferente, completamente, y en otros momentos se ha hablado mucho o algunas cosas de estas, pero no así tan puntuales como ustedes lo están presentando hoy. Uno quisiera realmente que llegue el momento que las autoridades locales, nosotros, alcaldía, universidades, instituciones, gobierno, se case con un proyecto. Tenemos mucha agricultura, pero no le damos valor agregado a nuestros productos. Es importantísimo la parte de agroindustria porque necesitamos darle valor agregado a nuestros productos. Tenemos muchas deficiencias, como ustedes lo apuntaban ahí, en cuanto a ventajas y desventajas de ser un valle, de tener muchas montañas y ríos, y la carencia de eficiencias que tenemos en cuanto a transportes, vías de comunicación. Es una situación que aquí nos preocupa cuando hay fenómenos naturales, quedamos aislados prácticamente. Entonces es urgente también en esa área pues que ustedes nos colaboren y uno se siente emocionado al escuchar las posibilidades que hay de cooperación con Corea en este campo. Ustedes hablan de desarrollarnos como capital del sur. Bueno, ya hay algo, ¿verdad? Que nos dice, es una meta muy importante, una meta grandísima, ¿verdad? Capital del sur. Es una propuesta regional. Una propuesta... Le hablo muy rápido, usted tiene que traducir. Es una propuesta regional. Entonces ya ahí vamos como visualizando, ¿verdad? Que no es quedarnos aquí en chiquitito, sino que tenemos una región que se llama la región Brunca y que nuestros alcances pueden ser hasta ahí. Incluso ustedes hablaron de a nivel también internacional y de exportaciones y todo eso hablaron. Gracias.